¿Qué nos dices del partido por favor? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Partido un poco raro para mí porque en la primera parte las sensaciones que me deja el equipo no fueron buenas creo que no nos metimos de inicio a este partido probablemente el equipo no entró como yo creería que tendría que haber entrado y producto de eso me parece que estuvimos un poquito pasivos y nos metieron dos pelotas largas y nos metieron dos goles con eso nos hicieron mucho daño con las pelotas largas producto de esas pelotas largas porque el arquero y los defensores la tiraban arriba buscando a Valera o las diagonales que podía meter Urruti con Quintero llegaron los goles y claro una vez que te ves 2 a 0 abajo todo se hace muy cuesta arriba en la segunda parte lo intentamos hicimos algunas variantes ahí intentamos con el juego que nosotros intentamos hacer siempre creamos situaciones de peligro en el arco de la U pero lamentablemente no fuimos capaces de concretar ninguna y bueno en los últimos minutos el equipo estaba totalmente jugado para buscar el descuento y bueno nos hicieron a la contra bueno de una pelota parada si no me equivoco viene después de un rebote el tercer gol todavía quedan tres partidos por delante hay muchos equipos que estamos ahí muy cerca así como el descenso está todo apretado también para los torneos internacionales está todo apretado esto se va a definir seguramente hasta la última fecha ahora queda que recuperar a la gente hemos tenido muchas bajas para este partido nos tuvo Cristian por estar con la selección nos tuvo Leandro que tiene una pequeña rotura nos tuvo Arqui también que estaba con problemas de salud y bueno espero poder recuperar en estos 15 días a todo el plantel para poder estar todos completos y poder pues en lo posible ganar los partidos que nos quedan para estar presentes el próximo año en un torneo internacional coincido contigo Chemo en el tema de la pasividad del equipo incluso para la reacción cuando estaban 0 a 2 como que le faltó carácter hay que hablar a los jugadores para que no vuelva a suceder esto sobre todo en estas instancias como bien lo dices están luchando el tema de ingresar a Copa Libertadores bueno pero el equipo se desconcertó en este primer tiempo producto de esos dos goles pero ya en el segundo tiempo luego de conversar un poquito ahí en los minutos del entretiempo el equipo salió con otra con otra mentalidad creo yo a jugar más en campo contrario a tratar de apretar más a la U en su campo el segundo tiempo se jugó prácticamente todo en campo de la U salvo algún contraataque por ahí esporádico que hicieron ellos pero el peso del partido en la segunda parte lo llevamos nosotros y con situaciones de peligro en el arco rival porque creo que fuimos capaces de generar tres o cuatro situaciones bastante claras de peligro pero lamentablemente no pudimos concretar ninguna y creo yo que por el segundo tiempo que hizo el equipo probablemente el marcador es mucho castigo para nosotros probablemente sí nos tendrían que haber ganado eso está claro pero por lo que yo pude ver el desarrollo de la segunda parte quizás algún gol nuestro tendríamos que haber anotado pero como te repito bueno y como lo sabemos todos Ramiro esto no hay que merecerlo si no hay que hacerlo y lamentablemente no fuimos capaces de hacerlo hoy día Chemo como siempre muy amable a ustedes gracias a Chemo